Ya comenzó el toque de queda Este show en vivo que la gente espera Ya comenzó el toque de queda Este show en vivo que la gente espera Viernes al domingo y a todos le encanta Con el número uno que es Tony sin pauta Viernes al domingo y a todos le encanta Con el número uno que es Tony sin pauta Si quieres bachata, salsa y reggaetón Merengue y bolero, Tony tiene todo Si quieres bachata, salsa y reggaetón Merengue y bolero, Tony tiene todo Ya comenzó el toque de queda Este show en vivo que la gente espera Ya comenzó el toque de queda Este show en vivo que la gente espera El nuevo talento que quiera sonar A Tony sin pauta tiene que llamar El nuevo talento que quiera sonar A Tony sin pauta tiene que llamar Ya comenzó el toque de queda Este show en vivo que la gente espera Ya comenzó el toque de queda Este show en vivo que la gente espera Ya comenzó el toque de queda Este show en vivo que la gente espera Viernes al domingo y a todos le encanta Con el número uno que es Tony sin pauta Viernes al domingo y a todos le encanta Con el número uno que es Tony sin pauta Si quieres bachata, salsa y reggaetón Merengue y bolero, Tony tiene todo Si quieres bachata, salsa y reggaetón Merengue y bolero, Tony tiene todo Ya comenzó el toque de queda Este show en vivo que la gente espera Ya comenzó el toque de queda Este show en vivo que la gente espera El nuevo talento que quiera sonar A Tony sin pauta tiene que llamar El nuevo talento que quiera sonar A Tony sin pauta tiene que llamar Ya comenzó el toque de queda Este show en vivo que la gente espera Ya comenzó el toque de queda Este show en vivo que la gente espera Ya comenzó el toque de queda Ya empezó la fiesta Ya empezó la fiesta y sí Con Tony sin pauta El más ranqueado El más escuchado Está comprobado El más escuchado Está comprobado Buena y sana diversión No te pierdas este programa The number one Es el programa Por eso se llama Tony sin pauta The number one Es el programa Por eso se llama Tony sin pauta Viernes, sábado y domingo Tony sin pauta No hay para nadie Ahora sí llegó el momento Ahora sí llegó el momento Ay, papá El toque de queda No hay para nadie Tony sin pauta Está en el aire Tony sin pauta Está en el aire Señores, vamos allá Ay, caramba Porque no tengo pauta The number one Es el programa Por eso se llama Tony sin pauta The number one Es el programa Por eso se llama Tony sin pauta Aquí sí se goza Aquí sí se goza Caramba señores Me rodea y se daña Sigo adelante y adelante No tengo competencia Sigo adelante y adelante No tengo competencia Conmigo no se inventa y no Yo soy Tony Sin Pauta El número uno Eres el programa Por eso se llama Tony Sin Pauta El número uno Eres el programa Por eso se llama Tony Sin Pauta Oye Moreno Blanco Yo tampoco Sigo Pauta Vamos Al swing Subtitulado por Jnkoil Dice don amado que no se enamora, dice don amado que no se enamora, porque tiene una mujer que le pega la batola, porque tiene una mujer que le pega la batola. Diga la verdad, don amado, diga la verdad, don amado. Dice don amado que nació en la vega, que ha vendido dos camiones para poner bodega, que ha vendido dos camiones para poner bodega. Dice don amado, diga la verdad, 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 don amado. Don Ile Jesús, no confunde este mambo, este mambo es mío, soy Javier. Vacílarlo Héctor, allá en Santiago. Díga la verdad, don amado, diga la verdad, don amado, diga la verdad, don amado. Así le te mando Me trola La pichín Javier La pichín Viernes 17 de noviembre Tony sin pauta y Xavier Play de Lawrence, Massachusetts presentan Viernes 17 de noviembre Bachata sobre amor con Marino Arias Y junto a Marino Arias Carlos Martínez, el clásico de la bachata Será un junte de bachata de puro sentimiento Sube uno y va que el otro en Xavier Play Carlos Martínez, el clásico de la bachata Y el que canta con amor Marino Arias Te quiero hacer el amor Pero cierra la corte Viernes 17 de noviembre Bachatazo de amor En Xavier Bar and Grill 245 Lawrence Street Lawrence, Massachusetts Boletas preventa antes de las 10 de la noche 25 dólares Información al 914 512 6681 No! Papi y yo mijo Llegó el hombre Que sabe de esta vaina Marino Arias Dicen los friaros en la capital Dicen los friaros en la capital Que cuando se muera Dejan de guayar Es que cuando se muera Dejan de guayar Ese guayo tuyo Sí que guaya bueno Ese guayo tuyo Sí que guaya bueno De guayar en él Es que vivo enfermo De guayar en él Es que vivo enfermo Esa guayadera No la dejo yo Esa guayadera No la dejo yo Esa fue la herencia Que me quedó Esa fue la herencia Que mi papá dejó Me gusta Me encanta Me fascina Me gusta Me fascina Me gusta Tú tienes tu guayo Yo tengo mi yuca Tú tienes tu guayo Yo tengo mi yuca Yo vivo guayando Es que a mí me gusta Yo vivo guayando Porque a mí me gusta Me gusta Sí, sí Me encanta Sí, sí Me fascina Sí, sí Me gusta Sí, sí Me fascina Sí, sí Me encanta Necesito una mujer Porque yo me siento solo Necesito una mujer Porque yo me siento solo Para que me des amor Y yo le daré de todo Para que me des amor Y yo le daré de todo Y después que yo la tenga No la voy a hacer sufrir Y después que yo la tenga No la voy a hacer sufrir Porque cuando esté con ella me voy a sentir feliz Porque cuando esté con ella me voy a sentir Y ahora vengo hablándole duro al jefe No, 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 no Marito Eso sí es verdad, el que sabe llegó todo y sin pauta Ay chichí, igual para nadie a esa hora Empezó el meneo Dicen los fríderos en la capital Dicen los fríderos en la capital Que cuando se mueran, dejan de guayar Que cuando se mueran, dejan de guayar Ese guayo tuyo, sí que guaya bueno Ese guayo tuyo, sí que guaya bueno De guayar en él, es que vivo enfermo De guayar en él, es que vivo enfermo Me gusta, me encanta, me fascina Me gusta, me gusta, me encanta Tú tienes tu guayo, yo tengo mi yuca Tú tienes tu guayo, yo tengo mi yuca Yo vivo guayando, es que a mí me gusta Yo vivo guayando, porque a mí me gusta Me gusta, me encanta, me fascina Me encanta, me encanta, me encanta Me gusta, me encanta Dale papi, dale Y tú sabes quién soy Y que sabes de la vaina mami Un merengue con amor Ay señores, buenas, buenas, buenas tardes, buenas noches Lo que me están viendo ya en España Buenas noches, lo que me ven aquí Buenas tardes señores Lo que me ven en Dajabón, Argentina Todos esos sitios por ahí Todo lo que sea Europa Y aquí en la República también Los dominicanos Y aquí en los Estados Unidos Los gringos que me están escuchando Así es que vamos a darle gracias Primeramente a Dios Antes de todas las cosas Señores, aquí está el hombre Tony sin pauta Gracias por esperar señores Hoy domingo para ustedes Vamos a darle bachata Merengue y cha 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 Por un tubo y siete llaves Señores Ay, corre la voz Que aquí está el hombre Tony sin pauta Vamos a saludar rápidamente A Rafael Acosta Buenas tardes mi hermanito Mingo Espinal Dinora Y sigue ahí Dinora El Emanuel Con nosotros Micky Peralta Frede Marco Bulgo Carmen Carrero Uepa caramba Ail D'Amato Con nosotros Ay, qué lío Qué lío Marco Bulgo Sigue en sintonía Así es que Atención terrícola Aquí estamos en la tierra Y lo más bueno del mundo Ese es Romo Dao Si no pregúntale A mi amigo 3-8 A mi amigo Marco Bulgo Que ese sí bebe Ay, qué lío Suéltala El Emanuel Lo más bueno del mundo Es el Romo Dao Si no pregúntale a 3-8 Que ese nunca ha pagado Dígamele a Willy Que estoy puesto para el Romo Pero feo Luis Manuel Abreu Ay, puti Tocando yo en una fiesta Me dieron un poterrón Tocando yo en una fiesta Me dieron un poterrón Como el Romito era Dao El Ringo se emborrachó Como el Romito era Dao El Ringo se emborrachó Y fue que el Gringo se emborrachó El Gringo se emborrachó El Gringo se emborrachó El Gringo se emborrachó Antonio se emborrachó Antonio se emborrachó Pues que Antonio se emborrachó Antonio se emborrachó Nos fuimos a Jarabacoa Con unos amigos míos Nos fuimos a Jarabacoa Con unos amigos míos Nos dieron un pote ron y nos fuimos para un frío Nos dieron un pote ron y nos fuimos para un frío Y fue que Carmen se emborrachó Carmen se emborrachó Llegó Fofi y se emborrachó La Fofi se emborrachó Y Lenia se emborrachó Y Lenia se emborrachó La Wendy se emborrachó La Wendy se emborrachó Le preguntan a Martín que dónde estaba Cerrón Y Martín me dijo a mí que fue Miguel que se lo bebió Martín me dijo a mí que fue Miguel que se lo bebió. Miguel, Miguel. Joder, tío, se lo bebió. Fue Miguel que se emborrachó. Fue Miguel que se emborrachó. El pipi se emborrachó. El pipi se emborrachó. El rubio se emborrachó. El rubio se emborrachó. El tamborero se emborrachó. El tamborero se emborrachó. El guirero se emborrachó. El guirero se emborrachó. Hasta el sonidista se emborrachó. Erika. No me le dé más rombo a Cali, no me le dé más Luis Miguel Abreu, el único que no está borracho es mi mambo El de Manuel El medio y Alfredo López formaron un vacilón El medio y Alfredo López formaron un vacilón Invitan a Dalín Paez y a Chicho no lo invitó Invitan a Dalín Paez y a Chicho no lo invitó Que no invitaron a Chicho, pero ¿por qué? Es que Chicho nunca caiga a cuartos, no paga y bebe más que un camión Y a Chicho es apotar bien Amable Jaime Vamos a vender Zondiña ¡Ay, Chichín! ¡Carlos González! ¡Carlos! Las mujeres de mi pueblo Es así beben de todo Las mujeres de mi pueblo Es así beben de todo Se beben su cervecita Y su traguito de ron Se beben su cervecita Y su traguito de ron Josefina se emborracho Brenda se emborracho Brenda se emborracho La body se emborracho Sa body se emborracho Y cese se me emborracho Camila se emborracho Alessandra se emborracho doblando en lo derecho a cualquiera dobla caramba no porque quiere que lo hacen doblar con el romo señores buenas ya saben el refrán señores esto no hay que decirlo todos los días pero se lo voy a recordar entrando y compartiendo que esto es de ustedes háganlo de ustedes compartan lo más que puedan señores que aquí estamos en el aire no se sabe hasta qué hora pero estamos aquí gracias papá dios así es que ya lo dije y estoy recibiendo estrellitas también señores así es que si quieran mandarme un saco de estrellas yo lo recibo ay papá ahora sí vamos a la bachata señores mi amigo estará conmigo el 17 de noviembre en sabía el pleno así es que atención loren riegan la voz que cada marina del clásico estará con nosotros ahí dándole bachata de buena donde donde estará el amor de mi vida ya no sé un niño ahí está sigue buscando gente que yo sé que tú puedes buscar un millón de gente así que suéltala cómo te llama carlos martínez yo intenté encontrarte y no logré ni acercarme le robé al destino que me llevará contigo sin conocerte ni saber ni tu nombre pues ya me siento un hombre para tener un amor de esos que duran y se burlan del tiempo y no son de un momento yo quiero un amor amor donde estará el amor de mi vida pues yo no soy un niño ahí por jugar en la escondidas donde andará el amor de mi vida quiero que me asegure que no es causa perdida donde estará el amor de mi vida que venga entregarlo todo y no ponga medidas pero carlos suciano dímelo tú donde estará ese amor procuré conquistarte y logre asfixiarme le robé al destino que me llevará contigo sin conocerte ni saber ni tu nombre pues ya me siento un hombre hay para tener un amor de esos que duran y se burlan del tiempo y no son de un momento yo quiero un amor amor donde estará el amor de mi vida pues ya no soy un niño ahí por jugar en la escondidas donde andará el amor de mi vida quiero que me asegure que no es causa perdida donde estará el amor de mi vida que venga entregarlo todo y no ponga medidas donde estará el amor de mi vida pues ya no soy un niño ahí por jugar en la escondidas donde andará el amor de mi vida pues ya no soy un niño ahí por jugar en la escondidas que me asegure que no es causa perdida donde estará el amor de mi vida pero no sé y yo no sé dónde estará donde andará el amor de mi vida sigo buscando quiero encontrar ese amor donde estará el amor de mi vida que venga entregarlo todo y no ponga medidas carlos martínez carlos martínez carlos martínez mario 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 millones mario 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 copiones si van a copiar, copien pero copien bien así es que aquí estamos en el aire Tony sin pauta, sin control y sin modo avión así como le gustan a ustedes en pantalla real señores anoche no pudimos estar en pantalla porque no pudimos señores porque yo ni fui a recortar mi pelo ni vino el maquillita o sea, no podía estar así señores con ustedes así es que a isla vámonos con mi amigo de allá de Lore, Massachusetts regresa y ven dame el tiro de gracia mi amigo Luis Javier Luis Javier voy a echarme un trago a ver si te olvidó o vendí una vez y acaba conmigo borra toda huella del que más te quiso y curó tus penas y que quiso hacerte un mundo bonito ojalá que nunca tropieces de nuevo pido a Dios que encuentre un amor sincero aunque aquí en mi pecho vives todavía ojalá y no corten otra vez tus alas paloma querida ya lloré bastante pa' borrar mis penas pero no he podido cortar las cadenas pues mi corazón al tuyo está en mí por favor regresa del tiro de gracia y acaba conmigo sentimientos Luis Javier ojalá que nunca tropieces de nuevo pido a Dios que encuentre un amor sincero aunque aquí en mi pecho vives todavía ojalá y no corten otra vez tus alas paloma querida ya lloré bastante pa' borrar mis penas pero no he podido cortar las cadenas pues mi corazón al tuyo está en mí por favor regresa del tiro de gracia y acaba conmigo ya lloré bastante pa' borrar mis penas pero no he podido cortar las cadenas pues mi corazón al tuyo está en mí por favor regresa del tiro de gracia y acaba conmigo suelta la cañón ahí está Juan mejor conocido como Kiko el mecánico aquí se puso el Juan Francisco pero yo sé que es Kiko ay Dios mío allá de New Jersey para llegar allá hay que coger dos camiones creo yo para llegar a donde vive Kiko el mecánico así es que señores riegan la voz aquí estamos en el aire una vez más con ustedes y el 17 nos vemos en Lore, Massachusetts y el 18 nos vemos aquí en la fonda colombiana ya lo saben eso es fachata pero un turista llave de la buena así que vámonos con Me eres infiel de Moreno Blanco suéltala me eres infiel con el agua que baña tu cuerpo porque te acaricia me eres infiel con el viento que besa tu cara cuando vas deprisa me eres infiel con el sol que penetra en tu piel todos los veranos me eres infiel con tus libros porque poseen tus ojos infiel con la toalla que usas que seca tu piel mojada me eres infiel desde siempre infiel que yo tanto adoro pero cuando tú me besas consigues que olvide todo como no quieres que yo tenga celos si cuando me amas me subo en tu cielo me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar vivo pendiente de tus movimientos mi vida no existe sin tus sentimientos no quiero que nadie te pueda si quieres soñar morreno blanco eres mía no eres infiel con las sedas que envuelven tu cuerpo cuando estás durmiendo eres infiel con tu mente cuando te distraes y no estoy presente y no estoy presente y no estoy presente me eres infiel con las joyas que enlazan tus manos sin tenerlas mías me eres infiel con tu ropa que se desliza en tu cuerpo eres infiel con tu espejo que te contempla desnuda pero cuando tú me besas consigues que olvide todo como no quieres que yo tenga senos si cuando me amas me subo en tu cielo me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar vivo pendiente de tus movimientos mi vida no existe sin tus sentimientos no quiero que nadie te pueda si quieres soñar wow moreno blanco me eres infiel con todo hasta el sol dios mío hasta con el sol que toca tu piel eres infiel señores ay no sé que fue lo que se le paró a este hombre pero se le paró así es que vamos a ver escuchemos esto para Tony Simpata en los Estados Unidos y DJ La Potencia en la capital dícense ahí llegó Gonza llegó el novio el novio el novio el novio el novio el novio frank Frente a mi casa se me paró, frente a mi casa se me paró No lo piense mal que fue el reloj, no lo piense mal que fue el reloj Ese reloj me tiene guapo, ese reloj me tiene guapo Porque se me para a cada rato, porque se me para a cada rato DJ La Potencia se me paró, Tony Sin Pauta se me paró Ay bellísima musical se me paró, DJ Zapatín se me paró Wellington Gómez se me paró, El Becerro se me paró No lo piense mal que fue el reloj, no lo piense mal que fue el reloj Ahí llegó Raquel y Luis Javier Y Luz, El Melado y Gustavo Mi amigo Gustavo, no te vayas Gustavo, que venga contigo Gustavo, de Colombia, 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 Gustavo Cuando lo compré el mejor que había Cuando lo compré el mejor que había Pero se me para de noche y de día Pero se me para de noche y de día Bajo en segunda Se le paró Ese aquí es el percusión Se le paró Mi hermano Henry Cuida Se le paró Ay, Basilio Bajo Se le paró Chum, batería Se le paró Ay, Henry, primera Se le paró Al mismo rubiote Se le paró DJ La Potencia Se le paró No lo piense mal Que fue el reloj No lo piense mal Que fue el reloj ¡Vuelito, Gómez! Ahí está, Puestuño Ahí está, Puestuño ¡Vuelito! ¡Vuelito, Gómez! Ahí está, Puestuño ¡Vuelito, Gómez! Que fue el reloj ¡Vuelito, Gómez! No lo piense mal ¡Ay, Luz María en el bron! ¡Eso! ¡Señores! Ahora sí vamos a hacer unas pausas, señores, porque vamos a ir para Colombia ahora mismo en estos instantes, señores. ¡Ay, señores! ¡Atención, copiones! Si van a copiar, copien, pero copien bien. Y aquí no se va la luz, señores. ¡Qué problema ese! ¡Ay, qué lío! ¡No fuimos para Colombia con mi amigo Gustavo! ¡Suéltala! Y este es... ¡Luz María López! ¡El sentimiento de la generación Vallenata! ¡Suéltala! Y si supieras cuánto extraño tu amor Yo te pido que vuelvas, que regreses mi amor Llorando le pregunto a la luna Si en las noches claras ella sueña conmigo Llorando le pregunto a la luna Si en las noches claras ella sueña conmigo Gustavo Martínez Esta es tu canción Pero qué sentimiento compadre En esa guitarra ¡Pícale, hermano! Ay, mi corazón No ha podido olvidar Aunque pasen los años Él siempre va a recordarte No hará lo mismo que el tuyo Que tanto amor me juraste Dime por qué cambiaste El amor que te daba Por caricias perdidas Tantas horas fingidas Como no pude notarlo Pero muy lejos de ti Todo es triste para mí Se muere mi corazón Ay, de tanto extrañar tu amor Te ruego que vuelvas conmigo Ven a mí, regresa por favor Y sueña que yo sueño contigo Y le pregunto al sol Si te ha visto y él y ni él A mí no me da razón Si supieras cuánto extraño tu amor Yo te pido que vuelvas, que regreses Mi amor Llorando le pregunto a la luna Si en las noches claras Ella sueña conmigo Llorando le pregunto a la luna Si en las noches claras Ella sueña conmigo Llorando le pregunto a la luna Llorando le pregunto a la luna Si en las noches claras Ella sueña conmigo Eso, Gustavo, Gustavo, en Colombia Ahí está tu canción, como dicen ellos, Gustavo Señores, caramba, qué bonito paisaje Tengo yo detrás de mí, señores, qué bonito Señores Ay, 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 mi Dalia Quino Oye, Luz María en el Bron Luz María López en Santo Domingo Aquí está la dos Luz María, caramba Así es que, bueno, yo no sé Yo no sé porque Hoy es domingo, pero mañana acá dice la canción Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba Ay, hay que trabajar Así es que vamos a trabajar, señores Pero mientras tanto, escuchen esta bachata que da esto Así que, suéltala Mañana Hallarán mi puerta abierta Mi cuerpo caído donde esté Y mis ojos, igual que si te vieran Clavados en tu foto en la pared Primero pensarán si estoy dormido Se acercarán un poco para ver Y aquí verán un sobre a tu nombre Y dentro un papel diciéndote Amor mío Lo he intentado todo, créeme Sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío Amor mío Que sea siempre, siempre muy feliz Perdóname Te quiero Amor mío Amor mío Amor mío Pensarán Perdóname 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 Perdóname, te quiero, perdóname, te quiero, perdóname, te quiero, perdóname. Nos fuimos pa' Colombia de nuevo otra vez, señores. Colombia, Gustavo, escucha esto. Vangel González, escucha eso. ¿Qué cosa contigo? Ay, qué cosa contigo. Ay. Qué cosa contigo, repites lo mismo, que si tú te vas, me voy a morir. Y el uso empedernido, te crece el más lindo, dices tener todo y todo estar en ti. He visto ciertos hombres que se engañan, diciendo que mujeres lo que hay. Oye, Popa, oye, Ulfredo. Lo que pasa es que todas no se aguantan, los tratos y el desamor que les dan. Oye, Popa. He visto ciertos hombres que se engañan, diciendo que mujeres lo que hay. Lo que pasa es que todas no se aguantan, los tratos y el desamor que les dan. Ahí está el Popa, Ulfredo. Y yo, mi compositor. Yo, mi amor, te brindo, no con competencia, porque lo que siento es del corazón. Y no es mercancía que se va a la tienda, que tocas y miras y compras lo mejor. Por eso es que te canto frente a frente, en mi canción yo te quiero decir. Ahora se vive un amor diferente, no creas que si te vas voy a morir. Por eso es que te canto frente a frente, en mi canción yo te quiero decir. Ahora se vive un amor diferente, no creas que si te vas voy a morir. Ay, Mari Calderón, qué cosa contigo. Gonza de Grito, tomate a Niki Esmin. Niki. Rico. Por eso te invito, que estés decidido, a sentir amor libre de traición. Que yo hago lo mismo, pa' vivir juntitos, no me causes daño ni desilusión. Y así vivirás un amor bonito, donde no hay competencia ni traición. Conmigo vivirás y yo contigo, recibiendo la bendición de Dios. Colombia. Colombia. Ay, chichi. Ay, ay, ay. Guapa, caramba, qué vallenato que estuvo, caray. Bueno, señores, lástima que se terminó, pero vamos a repetirlo más tarde, señor. Porque, caramba, deja a uno como con deseo ahí, como que le pica agua atrás. Taca, taca, ahí está. Y uno loco puede sacar a ese, caramba, porque es que se está viniendo mucho. Ay, chichi. Y aquí no. Mari Calderón con nosotros, Dinora, tía. Te cojó la noche, pero está segura aquí con Tony Sin Pauta. El único programa que hace la gente es reír, señores. Totalmente gratis, pero, señores, un aplauso para mí mismo, señores. Yo creo que me merezco un aplauso, señores. Así es que yo no sé si estoy listo para un aplauso para mí, señor director. El aplauso mío, señor director, que no lo siento. Dios mío, caramba. Ay, Dios mío. ¡Gonce de grita! Qué cosa contigo, eh. Así es que, señores, nos vamos con esta que dice, primero el 17, y luego nos vamos con la carta de Mari Calderón. Así que, suéltala. Viernes 17 de noviembre, Tony Sin Pauta y Xavier Play de Lawrence, Massachusetts, presentan... Viernes 17 de noviembre, Bachata Sobre Amor, con Marino Arias. Va a darle una carta a tu marido, pero ya... Y junto a Marino Arias, Carlos Martínez, el clásico de la bachata. ¿Dónde estará el amor de mi vida? Será un junte de bachata de puro sentimiento. Sube uno y va aquel otro. En Xavier Play, Carlos Martínez, el clásico de la bachata. Y el que canta con amor, Marino Arias. Me quiero hacer el amor, pero cierra la corte. Viernes 17 de noviembre, Bachata Sobre Amor. En Xavier Bar and Grill, 245 Lawrence Street, Lawrence, Massachusetts. Boletas preventa antes de las 10 de la noche, 25 dólares. Información al 914-512-6681. NOOOOO 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido pero ya Dile que te quiero, que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que tu mente siempre, siempre vivirá Mándale esa carta Mándale esa carta Mándale a Vita el Aquino Para que no moleste Mándasela ya Marino María Pachata con amor Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido pero ya Dile que te quiero, que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que tu mente siempre, siempre vivirá Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirá Si yo me viera caramba Si yo me viera Wow, señor, pero que bachata Mánda esa carta a Dinora Díaz Mándasela a Mari Calderón Mándasela a Mildaglia Aquino Pero mándasela a Dinora Díaz Caramba Ahí es el hombre, Marino, Marino Aria Atención, copiones Si van a copiar, copien Pero copien bien Y... Ay, me dolió y no fue a mí Y sabe qué Aquí no se va la luz Aquí sí es bueno, caramba Así es que Se murió el amor, caramba El Emanuel aquí sonando en Sin Pauta Suéltala El Emanuel Hablándote en verbo pasado De aquel hombre enamorado Que solo pensaba en ti Que solo pensaba en ti En el altar Juro que siempre Te amaría y ni la muerte Lo separaría de ti Y en el presente Y en el presente Lo dejaste de mí Sin darte cuenta, amor Lo dejaste morir Pensando en los demás En fuego y vanidad Nunca pensaste en mí Y yo tuve que seguir Y sabe Llegó ella Hoy tal vez no te lamente No te pasa por la mente Tu el ojo te impide pensar No eres culpable Lo que dices Pero están las cicatrices Que tu ausencia me causan Tu tardanza Cuanto más yo te esperaba Esta noche estoy cansada Por favor, quiero dormir Las llamadas De todas tus amistades Eran lo más importante Yo que te puedo decir Se me murió el amor El que era para ti No lo supiste cuidar En tu pan de ser tú Te olvidaste de mí Sin darte cuenta, amor Lo dejaste morir Pensando en los demás En fuego y vanidad Nunca pensaste en mí Oh, no Te olvidaste de mí Y llegó ella Y sabes Me dio de esto Marino Se te murió el amor Marino Ja, ja, ja Pero no la vida La vida continúa Atención vecino Luz, lao Se me murió el amor El que era para ti No lo supiste cuidar Sin tu pan de ser tú Te olvidaste de mí Sin darte cuenta, amor Lo dejaste morir Pensando en los demás En fuego y vanidad Nunca pensaste en mí Oh, el Manuel Ay, Dios mío Aquí se bebe Y no hago a caramba Porque estamos ¿dónde? En Tony Sin Pauta, señores Ya lo saben Tengo que recordarse Los señores Que es lo viernes Sábado y domingo Tony Sin Pauta Sigue en el aire Y si lo van a copiar Copien Pero copien bien Porque ¿sabe qué? Aquí a los copiones Se les da por dónde Se les da Señor director Se les da por la cara A los copiones ¿Sí o no? Ay, ay, ay Me dolió Esto fue a mí Ahora sí Ay, dime si ya tiene otro Ay, Dios mío Ay, es duro Saber que tiene otro Mari Calderón Gracias porque Te gusta mi camisa Así es que Se ve bonita Adiós Elegancia Adiós Mira Ay, Dios mío Ni yo mismo me lo creo Que tú así Ay, chichi Por lo menos con la risa Yo me gano a todos ustedes Aquí no se cobra Pero se gana Ay, ay, ay Se goza mucho Llegó la licenciada Polanco De la mía personal Ella Así es que Dime si tiene otra Juan Ariel Dime si ya tienes otro Si ya tienes mi reemplazo Dilo que yo aguantaré Aunque se me rompa el corazón en pedazos Ahora tú me pides tiempo Para decidir lo nuestro Muchacha no soy de ahora Yo no soy un niño La experiencia me sobra Busca la mejor manera De decir que no me quieres Di que existe otra persona Y esa es la que tú prefieres Ay, dime si ya tienes otro Si ya tienes mi reemplazo Dilo que yo aguantaré Aunque se me rompa el corazón en pedazos Dímelo, Bergi Si tienes otro Dime, Bergi Ay, dime si ya tienes otro Que yo no soy un muchacho Dilo que yo aguantaré Aunque se me rompa el corazón en pedazos Siempre durmiendo con ropa Y muchas cosas en la cama Y ese dolor de cabeza Que con nada se sanaba Busca la real manera De decir que no me quieres Di que existe otra persona Y esa es la que tú prefieres Ay, dime si ya tienes otro Si ya tienes mi reemplazo Dilo que yo aguantaré Aunque se me rompa el corazón en pedazos ¿Cómo? Tiene cuatro ¿Cómo así? Ay, dime si ya tienes otro Échala ahí, Marino Que yo no soy un muchacho Dilo que yo aguantaré Aunque se me rompa el corazón en pedazos Juan Ariel Siempre huiré Víjale aquí, no se haga lluvia Échala ahí, Marino Ahora viene comiendo cuca Llevo al hombre la cuca Marco Burgos Dime si ya tienes otro Si ya tienes mi reemplazo Dilo que yo aguantaré Aunque se me rompa el corazón en pedazos Dime si ya tienes otro Dime si ya tienes otro Dime si ya tienes otro Que yo no soy un muchacho Dilo que yo aguantaré Aunque se me rompa el corazón en pedazos Juan Ariel Siempre humilde Buena, Ler Ay, chichi, dime si ya tiene otro, caramba Pero ¿sabes qué, señores? Lo más duro es que tú le dices a una gente Mira, mi amor, llevo él para allá El hombre se baña, se pone bien bacano Se limpia la casa Saca todo lo que está en la basura Porque ya viene por ahí la mujer de su vida Lo que pasa es que no me va a la bodega y compra un whisky Y luego de ese whisky se tira una patillita de esa azulita Y el hombre lo dejaron muriendo Pero caramba, del deseo Ay, Dios mío, eso sí es duro Frank Reyes, suéltala, Marco Burgo Estupín, si todo lo es No me digas que vas a venir Pero luego de dejarme Pero luego de dejarme muriendo del deseo No me digas que vienes mañana Pero luego de dejarme solo con la esperanza Soy humano como tú Y también como a ti No me gusta la espera Por Dios, si no vas a venir Dilo a tiempo que yo muero de tristeza Te quiero, pero no me tientes Te amo, pero así no puedo No sé qué hacer con tantas ganas Si tú no vienes Me muero de rabia Ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Me gusta ir Soy humano como tú Y también como a ti No me gusta la espera Por Dios, si no vas a venir Dilo a tiempo que yo muero de tristeza Te quiero, pero no me tientes Te amo, pero así no puedo No sé qué hacer con tantas ganas Si tú no vienes Me muero de rabia Ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Ay, 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 ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Ay, 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 ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Eh, ay, 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 ay ay, Dios mío me dolió y no fue a mí, caramba oye como dice esta, llegó el hombre, llegó mi amigo Valerio Peña, atención mujeres que llegó Valerio Peña el hombre que le gusta a la mujer ajena, caramba este va a ver que amarrate porque me está jodiendo mucho, te voy a amarrar por la fatica, señores llegó Valerio Peña, señores Valerio Peña llegó ahí, el hombre que le gusta a la mujer ajena, ay chichi señores, y no es para nadie yo quiero ver la gente compartiendo porque caramba, así es que ahora sí vamos con mi talaquino el día que pueda, mándame todo lo que se me quedó por ahí Belgi Gutiérrez, se le quedó todo por ahí a ay guachi ahora sí, el día que pueda señor director, el día que pueda, me manda con alguien el Emanuel ahora me voy no me lo repitas estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel un par de pijamas, jabón, zapatillas un par de camisas para no volver ahora me voy no me lo repitas también me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel de no serte fiel aquí en esta bolsa me cabe la vida con ella a la espalda soy libre otra vez y al día que puedas me mandas con alguien las cosas que ahora pudiera olvidar el libro de versos que yo te leía los días felices que no volverán el día que puedas me mandas con alguien las cosas queridas de mi propiedad las cosas comunes las tiras al aire que vuelen sin rumbo que no vuelvan más nunca más y si quieres quédate con los recuerdos L. Emanuel ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora me voy no me lo repitas también me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel aquí en esta bolsa me cabe la vida con ella a la espalda soy libre otra vez y al día que puedas me mandas con alguien las cosas que ahora pudiera olvidar el libro de versos que yo te leía los días felices que no volverán el día que puedas me mandas con alguien las cosas que ahora pudiera olvidar el libro de versos que yo te leía los días felices los días felices que no volverán el día que puedas me mandas con alguien ay Dios mío el día que pueda mándame todo lo que se quedó debajo de la cama caramba todo lo que se me quedó por ahí mi tal de esquino yo sé que la gente puede compartir pero yo lo dejo a su decisión yo lo dejo a su opción que compartan si quieren señores porque esto no es a la fuerza así es que yo no me molesto señores así es que la gente sabe lo que tiene que hacer vamos a ayudarnos uno al otro porque dice un refrán una mano lava la otra y la dos lava la cara así es que si usted quiere comparta así es y si quiere también si quiere suscríbase también a mi canal de youtube señores porque eso que están viendo en ese momento estará en youtube en 30 minutos después que pase el show también así es porque si acaso algunas canciones las van a mutear en en facebook así que se van por mi canal de youtube y escuchan el show completico sin todo va a tener su sonido normal y que no va a estar muteado así que pueden a mi canal de youtube tony sin pauta así mismo como tengan en el programa tony sin pauta ahí pueden buscar todo lo que aquí se hace en dos horas en dos horas y media o media hora después lo pueden buscar en tony sin pauta en mi canal de youtube pero también si van para allá suscríbanse a mi canal también porque ya que van para allá a brecha suscríbanse ahí a la campanita ay chichi así es que lo saben ay becky gracias por compartirme en varios grupos señores que bonito se ve déjame allá atrás ahí se ve bonito señores el paisaje mío que tengo ahí vea que bonito se ve ay 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 bueno así es que atención mujer que llegó el hombre él la besa como él quiere pero mucha gente la besa a su manera pero él la besa sí señores sonando en esta plataforma digital tony sin pauta aquí es donde suenan todos los nuevos y los viejos caramba y los de ahora también pero aquí está sonando ahora mismo Valerio Peña él la besa sí y yo como yo quiera así que suéltala me prendí me prendí me prendí tú le grito mami Valerio Peña ahí llegó Charo yo tengo una hembra y está enamorada yo tengo una hembra y está enamorada y es que la acotejo muy bien en su cama y es que la acotejo muy bien en su cama y ella a mí me dice papi tú me gustas y ella a mí me dice papi tú me gustas porque tú me haces lo que a mí me gusta porque tú me haces lo que a mí me gusta y yo la pongo así la coloco aquí y la beso así la cariza así y ahora yo comprendo la oficia de mi nena y ahora yo comprendo la oficia de mi nena yo la beso a ella de muchas maneras la beso y la acaricio de muchas maneras y yo la beso así la acaricio allí me la pongo aquí y la beso así la acaricio allí y la beso aquí y ella se prende cuando yo la beso y la acaricio ¡ay! ¡prendío! This is your first time Ahora está sonando el sentimiento de la guitarra cuando la acaricio ella se emociona cuando la acaricio ella se emociona si logro besarla en silencio llora si logro besarla en silencio llora y yo la beso así la acaricio así yo la apuesto aquí y la pongo así y ahora yo comprendo la oficia de mi nena y ahora yo comprendo la oficia de mi nena yo la beso a ella de muchas maneras la beso y la acaricio de muchas maneras y yo la beso así la coloco aquí me la pongo así y la acaricio así y yo la beso así y la acaricio así Valerio Peña yo la beso así me la pongo aquí la acaricio allí y la beso así y la coloco aquí y la beso así Me la pongo así, la acaricio aquí, yo la beso así Me la pongo aquí, la acaricio así, y la beso aquí Se jodió esta vaina, caramba, alguien que me la tenga Estoy prendido, prendido, prendido Díselo, Valerio Una mujer se cruza en mi camino sin poder evitarlo Ella ha venido a este mundo para hacerme sufrir y lo está logrando A veces llego a pensar que no tienes corazón Mis sentimientos, ella sabe que la quiero y me trata tan mal Qué cruel tormento, Dios mío, de mujer tan mala Parece que su cuerpo ha nacido sin alma Mujer de hierro, mujer de hierro Me está matando, brazo agolento Mujer de hierro, mujer de hierro Porque me tratas tan mal Si sabes que te quiero Porque me tratas tan mal Si sabes que te quiero Javier Reynoso, dime la feliz Abreo Que se prendió esta vaina Me prendí, me prendí Javier Reynoso, dime la feliz Abreo En muchos años que he vivido en mil amores que he tenido, nunca había encontrado una mujer como esta que me haga tanto daño y tener que aguantarlo. A veces pienso que es un castigo que el Señor me ha mandado y a mí le estoy pagando, ella juega conmigo como si fuera un niño, ay qué martirio, Dios mío, qué mujer tan mala, parece que su cuerpo ha nacido sin alma. Mujer de hierro, mujer de hierro, me está matando a fuego lento. Mujer de hierro, mujer de hierro, por qué me tratas tan mal, si sabes que te quiero. ¿Por qué me tratas tan mal, si sabes que te quiero? Me está matando, me está matando, me está matando, mujer de hierro. Me está matando, me está matando, me está matando, sabiendo que te quiero. Me está matando, me está matando, me está matando a fuego lento. Me está matando, me está matando, me está matando, mujer de hierro. Caramba, caramba, la gente cree que aquí no está doblando Pero también se cansa de doblar, caramba, Dios mío, llegó el hombre Bueno, caramba, yo sé que la gente no está dando el 100% Yo sí estoy dando el 100% cada viernes y cada sábado y domingo Así es que ya lo saben, vamos a darle señores Si ustedes quieren, pero ahí debajo está mi teléfono Me pueden mandar su música por WhatsApp Así es que vámonos con esta que dice así Pero antes escuchen lo que viene el 17 de noviembre Dice que para ti solita Suéltalo Viernes 17 de noviembre Tony Sin Pauta y Xavier Pleite Lorenz, Massachusetts Presentan Viernes 17 de noviembre Bachatazo de amor con Marino Arias Va a darle una carta a tu marido, pero ya Y junto a Marino Arias Carlos Martínez, el clásico de la bachata ¿Dónde estará el amor de mi vida? Será un junte de bachata de puro sentimiento Sube uno y va que el otro En Xavier Pleite Carlos Martínez, el clásico de la bachata Y el que canta con amor Marino Arias Viernes 17 de noviembre Bachatazo de amor En Xavier Barangril Dos cuarenta y cinco Lawrence Streets, Lawrence, Massachusetts Boletas preventa antes de las diez de la noche Veinticinco dólares Información al nueve catorce cinco doce Sesenta y seis ochenta y uno Viernes 17 de noviembre Te vas a sorprender cuando me lo conozca Te vas a enamorar al sentir su calor Y a ti hablar de mi cara redondita Cuando veas tu tamaño No lo vas a creer que para ti solita Yo te aseguro que cumplirás tus antojos Tú me lo vas a ver y se te ven los ojos No podrás resistir tenerlo entre tus manos Y al tenerlo cerquita no lo vas a creer que para ti solita Me lo podrás besar también acariciar el tiempo que tú quieras Lo podrás resistir sin una condición y sin una barrera Solo te pediré que no me lo lastimes Porque mi corazón Porque mi corazón En eso es muy sensible Porque mi corazón Porque mi corazón En eso es muy sensible Oye, 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 esto es Marino Arias Yo te aseguro que cumplirás tus antojos Tú me lo vas a ver y se te ven los ojos Tú me lo vas a ver y se te ven los ojos No podrás resistir tenerlo entre tus manos Y al tenerlo cerquita no lo vas a creer que para ti solita Me lo podrás besar también acariciar el tiempo que tú quieras Lo podrás resistir sin una condición y sin una barrera Solo te pediré que no me lo lastimes Porque mi corazón Porque mi corazón En eso es muy sensible Porque mi corazón Porque mi corazón En eso es muy sensible Me lo podrás besar también acariciar el tiempo que tú quieras Lo podrás resistir sin una condición y sin una barrera Solo te pediré que no me lo lastimes Porque mi corazón Porque mi corazón En eso es muy sensible Porque mi corazón Porque mi corazón En eso es muy sensible Porque mi corazón Es tu decisión si quieres que me lo lastimes Si ahora se acabe lo nuestro, aunque sea muy duro, no te rogaré, pues nada te he hecho. Si es por un capricho o hay otro amor, estás en tu derecho. Pero si te vas, entiéndelo bien, ya no habrá regreso. Yo te di mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, y este corazón siempre para ti ha estado dispuesto. Donde se quedaron todas las promesas de tu amor eterno, solamente fui un iluso más que cayó en tu juego. Ahora perderás a quien tanto tiempo me estuvo queriendo. No perdonaré el que hayas jugado con mis sentimientos. Buscaré otro amor que me haga feliz, yo me lo merezco. Me duele saber que fui para ti solo un pasatiempo. Me duele saber que fui para ti solo un pasatiempo. Sentimiento Yo te di mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, y este corazón siempre para ti ha estado dispuesto. Donde se quedaron todas las promesas de tu amor eterno, solamente fui un iluso más que cayó en tu juego. Ahora perderás a quien tanto tiempo me estuvo queriendo. No perdonaré el que hayas jugado con mis sentimientos. Buscaré otro amor que me haga feliz, yo me lo merezco. Buscaré otro amor que me haga feliz, yo me lo merezco. Me duele saber que fui para ti solo un pasatiempo. Me duele saber que fui para ti solo un pasatiempo. Un pasatiempo. Bueno, caramba. Esto no se sabe. Latimosamente señores, mañana es lunes. hay que trabajar, señores los que trabajamos fuera del gobierno como nosotros, como yo mi Darla Aquino mañana no trabaja porque trabaja para el gobierno, ella es federal señores, mañana es un día federal señores, que no trabajan mucha gente así es, pero este cuerpo que está aquí tiene que trabajar mañana ¡ay Dios mío! ¡ay Chichi! ¡Santa Alcántara! ¿dónde está mi amiga Luz Emelao? señores, me voy a dar un trago con esta bachata que viene ahora así que yo quiero que ustedes sigan ¡ahí está a un lado! ¡Ándale! Marino Aria te toca trabajar mañana también a ti, no te hagas dejo caramba así es que con esta bachata señores, huele a romo ¡suerta señor director! ¡ay qué lindo! ¡qué lindo es! ¡ay! ¡oye Belki Gutiérrez! ¡escucha esto Belki! ¡papapá! que lindo es conocer a alguien sentir la impresión que hace mucho tiempo que le conocía que lindo es mirar en sus ojos ese fuego hermoso ese brillo lindo de la simpatía mi vida todas las mañanas siempre me levanto pensando en tu amor mi reina ya casi no duermo siempre me desvelo pensando en tu amor y no sé si piensas mucho en mí ese es mi gran preocupación y así lo aspiro corazón que pronto, muy pronto tú me des tu amor para entregarte todo el corazón para entregarte todito de mí para entregarte todo el corazón y como eres un manantial de amor ven para beber un poco de ti y como eres un manantial de amor ven para beber un poco de ti y como eres que lindo es saber que eres buena que con la camelia una rosa un clave te puedo contar qué bello es saber que por dentro eres tan hermosa así como por fuera se te puede mirar mi vida no encuentro palabras para así expresarte lo que por ti siento mi vida tu linda mirada se quedó grabada en mi pensamiento y ahora comprendo con razón las fantasías que crea el amor solo te pido corazón que tú seas mi luna para ser tu sol para iluminarte para iluminarte todita mujer para recibir influencias de ti y como eres dueña de mi ser ven para sentirme ser dueño de ti hermosa luna hermosa luna ilumina este amor que nació del alma como un resbalandor yo quisiera verla en un instante en mis brazos enamorada enamorada de este pobre gorrión que canta con el alma enamorada de este pobre gorrión que canta con el alma ay dios mío la bachata que viene ahora le pasó a mi amigo lo dejaron y no sé por qué yo sé que lo dejaron por su mala cabeza a mi amigo Richie Swing que será muy pronto aquí en Tony Sin Pauta para ustedes así que Richie Swing Richie Swing viene duro señores estará muy pronto aquí en Tony Sin Pauta Richie Swing por mi mala cabeza Valero Peña escucha que bachata esta que viene ahora con pelo aquí suéltala Richie Swing Richie Swing Richie Swing solo solo Raúl ísimo mi vida sin saber el daño que hice yo, por eso estoy pagando y no tengo salida, porque esa es la mujer que amo yo, ahora estoy sufriendo, ahora estoy llorando, ay ahora este momento es cuando más le extraño, ahora el sentimiento, por yo perder el tiempo, y no haberla valorado esto me pasa a mi porque, por mi mala cabeza, sufro yo, ahora me arrepiento, sé como fui su vida ella a mi, me la entregó, todo lo bueno era para mi, yo nunca importancia, eso le di ahora a mi me llaman perdedor, porque no quieren saber de mi, ya creo que tienes otro amor, y ahora estoy yo derrotado, por mi mala cabeza por mi gran ignorancia, perdí lo que tenía, fui siempre un canalla en el amor, herí tus sentimientos, palabras ofensivas, y ahora me está matando el dolor, por mi mala cabeza, sufro yo, ahora me arrepiento, de como fui, su vida ella a mi, me la entregó, todo lo bueno era para mi, yo nunca importancia, eso le di, ahora a mi me llaman perdedor, porque no quieren saber de mi, ya creo que tienes otro amor, y ahora estoy yo derrotado, por mi mala cabeza ¡Vanje Gonzalo! ¡Vanje! Súbalo! ¡Vanje! ¡Vanje! ¡Súbalo! ¡Vanje! ¡Vanje! ¡Súbalo! Súbalo que tuyo, cojalo que tuyo, cojalo que tuyo, cojalo que tuyo, ay 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 señores, Ay, Dios mío, viene una bachata, señores, viene una bachata, señores, que tenga romo, que beba, que tenga jugo, que beba, que tenga leche, que beba, y el que no deja nada, que no beba nada, así es que con esta bachata, Dios mío, ay, Dios mío, me dolió esto a mí, pero con esta bachata, que viene, tú te imaginas que tú le pagas un vuelo a una mujer, Dios mío, que venga de allá ella de, vamos a decir, de Chicago, que venga ella, o que venga de Boston, que venga la mujer, caramba, y que tú le compres el vuelo, le tengas el hotel reservado, y que tú la vayas a buscar al aeropuerto, viene uno, un avión, viene otro avión, viene otro avión, y la tipa no llega, lo último que le dijo el tipo, señor, el Broadway Chicago ya llegó, sí llegó, pero la tipa no vino, te chapearon, señor, te la van esperando, así es que aquí está con ustedes, Leonardo Paniagua, suéltala. La bachata, carajo, señor, el vuelo de Chicago llegó. Llévalo para Colombia, para Santiago, llévalo. Sano Están en la espera tuya Al fin de la madrugada Ay, Santi, escucha esto para un lado. Me hice guardián del insomnio y de ti que no llegaba, en la ansiedad me espera, me acompañas nada más, el humo del cigarrillo y las luces de la ciudad. ¿A dónde estás que no llegas? ¿Dónde te apareces? Con cualquiera que pasa, te confundo a veces, ¿dónde estás que no llegas? ¿Dónde te anocheces? Dale un chance a mi alma, que por ti se muera, y luces pero en la esquina, por el regreso de mi amada. Que ayer todos, todos fuimos, y hoy ya no somos nada. He llegado a convencerme, que nadie es dueño de la, y que solo con un sueño, comienza la realidad. ¿A dónde estás que no llegas? ¿Dónde te apareces? Con cualquiera que pasa, te confundo a veces, ¿dónde estás que no llegas? ¿Dónde te anocheces? Dale un chance a mi alma, que por ti se muera. ¡Ay, ay, 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 Dios! Leonardo Julio Tabárez, de lo bueno. Teófilo, es verdad teófilo, que lo vi por ahí, teófilo. Y luces para la esquina, por el regreso de mi amada Que ayer todos, todos fuimos, y hoy ya no somos nada Y llegan a convencerme, que nadie es dueño de nada Y que solo con un sueño, comienza la realidad A donde está que no llega, donde te aparece, con cualquiera que pasa Te confundo a veces, donde está que no llega, donde te anochece Dale un chance a mi alma Que por ti se muere Ay, ay, ay Ay, que amor, que amorito Señores, caramba, pero que bachata, bachata que hicieron historia ayer y de hoy, señores Llegó Mercedes Sánchez, al Mercedes, al Mercedes, Mercedesita, ven para acá Para que mis sueños se hagan realidad Eso quisiera Sandy Alcántara, que de un lado vaya a Santo Domingo Para que sus sueños se hagan realidad Ay, Dios mío Sandy, mi hermanito Sandy Ay, Dios, que vamos a ir con Sandy Mi Dario Aquino Eso, Valero Peña Oye, yo tengo un amigo mío que dice Es amigo, señores Él dice que está pegado, pero yo digo pegado de qué Será de la pared Si estuviera pegado en la pared, estuviera bien pegado Pero yo creo que ni en la pared está pegado, señores Él dice que está pegado, pegado Será de qué, pegado, pegado, pegado Ni de la pared Ahí es el hombre que dice que está pegado ¡Suéltala! Señores, tengo un amigo, demasiado comparón Señores, tengo un amigo, demasiado comparón Él dice que ahí en su barrio es el dueño del amor Y ese hombre lo ve solito Es un tipo acelerado Y él dice que está pegado, pegado ¿Pegado de qué? Él dice que está pegado ¿Pegado de qué? Él dice que está pegado ¿Pegado de qué? Pegado, 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 pegado Pegado de la pared Él dice que está pegado ¿Pegado de qué? Él dice que está pegado ¿Pegado de qué? La mujer que a ti te quiere Ha cometido un suceso La mujer que a ti te quiere Ha cometido un suceso Se salió de un palo verde pa' cuarecerse en un seco Y dice que está pegado, pegado ¿Pegado de qué? Él dice que está pegado ¿Pegado de qué? Él dice que está pegado ¿Pegado de qué? Pegao, 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 pegao De la pared Él dice que está pegado ¿Pegado de qué? Él dice que está pegado ¿Pegado de qué? Bien alto, bien alto Yo que soy un hombre bueno y de un limpio corazón Yo que soy un hombre noble y de un limpio corazón Que donde quiera que estoy siempre escucho mi canción Y nunca me he acelerado con decir que estoy pegado Y él dice que está pegado, pegado ¿Pegado de qué? Él dice que está pegado ¿Pegado de qué? Él dice que está pegado, pegado ¿Pegado de qué? ¿Tú sabes lo que dice? Está más pegado que Fernandito Que Sergio Y que la patrulla 15 Él dice que está pegado, pegado ¿Pegado de qué? Él dice que está pegado ¿Pegado de qué? Él dice que está pegado, pegado ¿Pegado de qué? Él dice que está pegado ¿Pegado de qué? Yo que soy un hombre bueno y de un limpio corazón Yo que soy un hombre bueno y de un limpio corazón Que donde quiera que soy Siempre escucho mi canción y nunca me he acelerado con decir que estoy pegado. Y él dice que está pegado, pegado. ¿Pegado de qué? Él dice que está pegado. ¿Pegado de qué? Él dice que está pegado. ¿Pegado de qué? ¡Echa, Jiby! ¡Echa a los lados! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa lo que dijo él! Los Melódicos. ¡Dios mío! ¡Esto sí es grande! ¡Juan Bautista, el destroza corazón! ¡José Luis! ¡Oye! ¡Échale disco! ¡Échale! ¡Mondilla! ¿Tú sabes qué dijo? ¿Qué dijo? Que estaba ardo que todo el mundo, pero... ¡Pero sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Yo que soy un hombre bueno, y de un noble corazón. Yo que soy un hombre bueno, y de un limpio corazón. Que donde quiera que estoy, siempre escucho mi canción. Y nunca me acelerado, con decir que estoy pegado. Y él dice que está pegado, pegado. Pegado de qué? Él dice que está pegado. Pegado de qué? Él dice que está pegado. Pegado de qué? ¡Bien alto, bien alto! ¡Ja, ja, ja! ¡Sea ove! ¡Vamos! 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 Él dice que está pegado. ¡Vamos! 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 La mega mezcla de Tony Sin Pauta. ¡Ay, chichi! ¡Estamos la mega mezcla! Oye, esto es Sandy, la mega mezcla de Tony Sin Pauta. Ojalá que los dos sean felices, que el mundo les sea distinto, que el destino los una por siempre, se olviden que ya yo necesito. ¡Vamos! Por la ruta desaparecida, hoy tendré que volver a cruzar, y aunque se haga pedazo mi vida, algún día lo tendré que olvidar. ¡Vamos! Si algún día al cruzar el camino, de repente tú ves un entierro, solo piensa que allí va tendido, Juan Bautista que un día fue tu dueño. ¡Vamos! 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 ¡Ay, chichi! La mega mezcla de Tony Sin Pauta. ¡Vamos! 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 ¡Nadie puede! ¡Conmigo está ahí, papá! ¡Alguien que me retenga! ¡Gracias! Yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo no lo conozco, ¡y no! Las mujeres son como las latinas, las mujeres son como las latinas, una van abajo y otra van arriba, una van abajo y otra van arriba, y los hombres son como el carnicero, y los hombres son como el carnicero, se comen la manza y dejan el cuero, se comen la manza y dejan el cuero. ¡Ya, verdad! ¡Ajú! ¡Eso! ¡Qué pasó, cabrón! ¡Qué pasó, cabrón! ¡Ay! ¿Quién dijo no? ¡Ahí dijo miedo! ¡Ay, chichín! ¡Al final! ¡Es la hora! ¡Ajúrate! ¿Estás escuchando la mega mezcla de Tony Sin Pauta? ¡Ay, chichín! ¡Ay, chichín! ¡Ay, chichín! ¡Ay, chichín! ¡Jupito! 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 El dinero queda, el dinero queda, cuando no te mueres. ¡Ajúntate, cabrita! A un amigo mío yo le dije sí, a un amigo mío yo le dije sí. Si el hombre tacaño se pudiera morir. Si el hombre tacaño se pudiera morir, se pudiera morir, el hombre tacaño. Estás escuchando la mega mezcla de quién, de Tony sin pauta. ¡Ay, chichi! ¡Agárrate, cabrita! ¡Maldi de Río! ¡Eso es el millonario, y eso es la verdad! ¡Eso es el millonario, y eso es la verdad! Y ella que te muere, Bambú, no te lleva a nada. Y ella que te muere, Bambú, no te lleva a nada. No te llevará, ella que te muere. Al hombre tacaño, siempre se lo digo. Al hombre tacaño, siempre se lo digo. Oye a las mortajas, no le hacen bolsillo. Oye a las mortajas, no le hacen bolsillo. No le hacen bolsillo. Oye a las mortajas. ¡Ahí va, Ángel González! ¡Ahí va, Ángel González! ¡Está gozando ahí, eh! Igual que Martínez Ríos. ¡Wopa! ¡Ajú! ¡Júntate, Candida! Estamos en la mega mezcla de Tony sin pauta. ¡Ay! ¡A ti que te gusta! 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 ¡Ah! Ah, 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 hombre, ah, 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 hombre, para Santiago me quiere mudar, para Santiago me quiere mudar, mucha gente buena es lo más que hay, mucha gente buena es lo más que hay, mucha gente buena. ¡Suscríbete al canal! Será un junte de bachata, de puro sentimiento, sube uno y va que el otro, en Xavier Play, Carlos Martínez, el clásico de la bachata, y el que canta con amor, Marino Aria. Te quiero hacer el amor, pero cierra la corte, viernes 17 de noviembre, bachatazo de amor, en Xavier Bar and Grill, 245 Long Street, Lawrence, Massachusetts, boletas preventantes de las 10 de la noche, 25 dólares, información al 914-512-6681. ¡No! ¡Smartirex! ¡Y el muñeco! Sí, me duele su partida, me dejó mil heridas, ¿y qué le voy a hacer, si no quiere volver? Ya, se fue a la basura, nuestras travesuras, las historias de amor, en el pasado quedó, ¿y ahora cómo le hago yo? Si mis planes a su lado son mejor En las noches la sueño, y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin ala, luego me saltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Y me dejó el corazón, pero partido en dos Ponla a llorar, Euselio Ponla a llorar, Euselio Y el muñeco Y el muñeco Gracias, Martire En las noches la sueño, y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin ala, luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Y me dejó el corazón, pero partido en dos Y hoy yo sigo mi camino, ya no estás conmigo, porque le valió Ya de plano se acabó, se fue sin decir adiós Se acabó Se acabó ¡Ahhh! Le escribió mi amigo, Luis Javier ¡Ahhh! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Esa me la llevo yo, aunque tenga que pagar Con mi cama y mi portura, la dinero va a quitar ¡Ay, no! Con mi cama y mi portura, la dinero va a quitar A esos hombres perversos, yo les quiero aconsejar De que no pierdan su tiempo Porque tarde o temprano, yo me la voy a llevar Esa me la llevo yo, aunque tenga que pagar Esa me la llevo yo, aunque tenga que pagar Con mi cama y mi portura, la dinero va a quitar Con mi cama y mi portura, la dinero va a quitar ¡Ay, no! Dedicado para David y Jensen, de Massachusetts Esta noche me la voy a llevar, para su rito disfrutar Para que me baile mi portura, ese baile tan sensual ¡Evely! ¡Ajá! ¡Evely! ¡Buenas noches, Evely! ¡Ajá! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ah, bien! ¡Ay, no! ¡Ajá! ¡Ah, bien! ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Margarita! ¡Ven para acá, Margarita! ¡Hola, Margarita! ¡Suéltalo, señor director, que tú sin pauta! ¡Escucha esto, Margarita! ¡Gracias! 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 Teófilo, escucha eso, Teófilo. Vengo contigo en breve. ¡Gracias! Es izquierda, caramba, de las dos piernas. Ahora, atención, Dinora, atención, Teófilo. ¿Dónde está mi amigo Teófilo? Teófilo, oye, Teófilo, el albañil, ¿verdad que sí? El albañil de... El albañil del amor. El amor de mi vida. El amor de mi vida has sido tú. Mi mundo era oscuro, hasta encontrarte a ti. ¡Ay, no sé cantar, señor! ¡Zumba eso! Así es que nos vamos con una canción nueva de mi amigo Teófilo, el albañil del amor. Oye, eso, hasta lo que hacen construcciones tienen un sentimiento. El abusador se llama. Oye, abusadora, pam, pam, abusadora. ¡A él, suéltala, Teófilo! Y que cuando te llegue a la casa a las 12, no hagas ni un cuiquí para comer. ¿Eh? ¿Qué pasó? Tú le dejaste a tu esposa. Yo le dejé dinero, mano. Pero tú sabes qué pasó con él. Él no cocinó. Pero eso sí, que le metí un galletón, mira, que rodó y dio siete huecos. Oye, puta madre. Oye, lo que ella tiene es que yo soy el hombre. Y yo soy el que trabaja, tú con los cuatro. Esta canción va dedicada para todos los hombres del mundo entero, especialmente para los de la República Dominicana, para que se acaben los fenelicidios y no hayan más mujeres asesinadas. Si una mujer se me va, para mí es mucho mejor. Si una mujer se me va, para mí es mucho mejor. No voy a hacer como hacen mucho que la salen a buscar. No voy a hacer como hacen mucho que la salen a buscar. Y después que la encuentran, hasta la quieren matar. Y después que la encuentran, hasta la quieren matar. Abusador, no la mate. Abusador, no la mate. Que ella no es de tu propiedad. Abusador, no la mate. Abusador, no la mate. Abusador, no la mate. Que ella no es de tu propiedad. Yo prendo la tele a las cinco de la madrugada. Yo prendo la tele a las cinco de la madrugada. Y me da pena cuando oigo la tele a las cinco de la madrugada. Abusador, no la mate. Abusador, no la mate. Que ella no es de tu propiedad. Abusador. Abusador, no la mate. En vez de cuidar tu mujer y protegerla, la quiere matar. Abusador. Abusador. Cuando te enamoraste de ella, le enviaba rosas y clavel. Cuando te enamoraste de ella, le enviaba rosas y clavel. Y ahora ha pasado el tiempo y quiere matar tu mujer. Y ahora ha pasado el tiempo y quiere matar tu mujer. Abusador, no la mate. Abusador, no la mate. Que ella no es de tu propiedad. Abusador, no la mate. Abusador, no la mate. Que ella no es de tu propiedad. Te dijiste que la amabas con todo tu corazón. Te dijiste que la amabas con todo tu corazón. Pero ahora la maltrata sin tener ninguna razón. Pero ahora la maltrata sin tener ninguna razón. Abusador, no la mate. Abusador, no la mate. Que ella no es de tu propiedad. Abusador, no la mate. Abusador, no la mate Que ella no es de tu propiedad Abusador, no la mate Abusador, no la mate Que ella no es de tu propiedad Abusador, a la mujer no se le pega, caramba Ni con el pétalo de una rosa, dijo mi amigo Así es que si le va a dar, dale cariño Si le va a dar, dale tenura Si le va a dar, dale cheque Si le va a dar, dale la quincena Si le va a dar, llévale a un cine Llévale flores Aunque sean de colores Llévale todo, llévale cariño, amor Caramba, pero no le pegue, no la mate Que ella no es de tu propiedad Ahí está funcionando Te, 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 oh, pilo Así es que ya lo saben Todos y sin pauta sigan a la de 5 Y sigan a la de 5 de avión Mari Calderón Escúchalo que viene el 17 de noviembre En Xavier Play Así que suéltala Viernes 17 de noviembre Tony sin pauta Y Xavier Play de Lawrence, Massachusetts Presentan Viernes 17 de noviembre Bachata sobre amor Con Marino Arias Y junto a Marino Arias Carlos Martínez, el clásico de la bachata Será un junte de bachata De puro sentimiento Sube uno y va que el otro En Xavier Play Carlos Martínez, el clásico de la bachata Y el que canta con amor Marino Arias Viernes 17 de noviembre Bachatazo de amor En Xavier Barangril 245 Lawrence Streets Lawrence, Massachusetts Boletas preventa antes de las 10 de la noche 25 dólares Información Al 914 512 6681 Marino Arias Así como me encuentro Unido en el aviso Donde no viene nadie Si quiera consolarme Ay que noche tan larga Tu santo yo no duermo Porque me siento interno Lejos de mi lugar Un día yo tratando De disipar las peles Con manos temblorosas Una carta escribí Y fue tanto mi empeño Que tanto yo anhelaba Una carta me enviaba Y no la recibí Me dijo una enfermera Tú no tienes visita Le contesté muy triste Cuerte lejos yo soy Viendo las otras camas Llenas con tanta gente Y yo amargamente Oye Tania Oye Tania 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 Peña Quizás con Dios delante Pronto me dan de alta Y llegue alegremente A mi lugar fraterno Y después que yo llegue No vayan a decirme Que no pude escribirte En lo que tuve interno Que no Que no Que no Que no sabía Pero solo Dios Sea piada de mí ¡Arriba! ¡Ay, Dinona! ¡Arriba! ¡Tania Peña! Yo sé que pueden dar más Yo sé que pueden compartir Un poquito más Si quieren, compártanlo Marino Arias Machata con amor, mami Un día yo tratando De disipar las perias Con manos temblorosas Una carta escribí Y fue tanto mi empeño Que tanto yo anhelaba Una carta me enviaba Y no la recibí Me dijo una enfermera Tú no tienes visita Le contesté muy triste Pues de lejos yo soy Viendo las otras camas Llena con tanta gente Y yo amargamente Sufriendo mi dolor Quizás con Dios delante Pronto me dan de alta Y llegue alegremente A mi lugar fraterno Y después que yo llegue No vayan a decirme Que no pude escribirte En lo que es tu interno Que no, que no, que no Que no sabía Que no, que no, que no Que no sabía Yo sé que la gente A veces la gente Hay que empujarlo un poquito Porque ellos pueden Pero se quedan ahí frenados Con miedo, caramba Con miedo ¿Sabes de qué? Ellos se quedan con miedo De, déjame ver Ahí está Rosa María Rosa María no es la linda chica Que hace los quince años Me entregó la vida Y se fue Para yo nunca volver Rosa María Pérez Así es que yo sé que la gente A veces hay que empujarlo Señores A darle al dedito Pam, 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 pam Vea, ahí está subiendo Muchos deditos solitos Pero también hay que darle Al otro lado Al dedo Al izquierdo Ahí puede compartir ¿Sabes ya? Y si quieres dar medio Para que pueda compartir En tu página Personal Para que más gente Lo puedan ver Teófilo Mi amigo, gracias Yo sé que Mártires Rijo No lo ha hecho Pero ¿sabe qué? A pesar de todo Lo sigo queriendo Y ¿sabe qué? Yo sigo siendo Israel Así es que ahí está Mártires Rijo ¡Suéltala! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Mártires ¡Ay, chichi! Yo no soy chimoso Lo que pasa es que me gusta que compartan ¡Ja, ja, ja! Es Mártires ¡Y el muñeco! Suena feliz Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me di un arriero Que no hay que llegar primero Solo hay que saber llegar ¡Oye, oye! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Con dinero y sin dinero 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 Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Señores caramba Llegó el momento Que a nadie le gusta escuchar Llegó el momento Que a nadie le gusta escuchar Dios mío Señores Digamos la verdad Cómo se ve Mi nuevo escenario En la parte de atrás Mía señores Cómo se ve El escenario De Tony sin pauta Cada día Le doy algo nuevo Así es que yo Espero que ustedes Se gocen Mi nuevo escenario De Tony sin pauta Ya lo saben Qué bonito paisaje Se ve por ahí Señores Así es que Señores Señores ¿Sabes quién llegó? Llegó el Majinbe 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 Ay Dios mío Excelente hermano Gracias Martín de Rijo Pero Como dijo mi amigo El sujeto Ya nos vamos Ya nos vamos Así es que Ahora te vas Señores Que lo pasen bien Hasta mañana Si Dios lo permite Que el Señor lo bendiga Vamos mamá ¿Quién lo diría amor? Yo quise darte Todo, todo De mi vida Saqué de mis adentros Lo que ahí crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz en mi pecho Que no me mentía Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última gota El llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo sentía El amor que yo con ti sentía ¿A qué le darás? ¿A qué le darás? ¿A qué le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti? Como yo Algún día ¿A qué le darás? ¡Hello! ¿Quién llorará por ti? ¡A qué le darás? ¡Señales! ¡Se acabó la movie! Hasta el viernes, si Dios lo permite Chaito pues, como dijo Zapatín Ahí, ahí, ahí está bien Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No hay por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas, te vas, te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? ¿A quién le darás amor? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas, te vas, te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? A quién le darás todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Señores, que Dios los bendiga En tu alma��라 ¡Gracias!